Debido a la pandemia del coronavirus, el estado ha contado con muy pocos eventos deportivos en el último año, y una de las competencias que estaban programadas para el 2020 en Jalisco es el torneo proolímpico de fútbol varonil, previsto para marzo y que tuvo que posponerse para el mismo mes pero de este año. Un duro golpe para las elecciones participantes que ya estaban listas para competir y pelear por su boleto para los Juegos de Tokio, pero se quedaron solo con las ganas. En el caso de México, el entrenador del conjunto sub-23, Jaime Lozano, considera que fue complicado cuando se dio a conocer la noticia de que no se llevaría a cabo el torneo en la fecha establecida, pero también dijo que ve el lado positivo porque tuvo un mayor tiempo para prepararse y convivir con su familia. Para mí fue quitar el pie del acelerador en todos aspectos porque estábamos a tres, cuatro días de concentrarnos para el preolímpico y bueno, ver la vida desde otra perspectiva, como me parece que nos ha pasado a muchos, no ha sido nada bueno para mucha gente, para mí creo que ha sido todo lo contrario, me pude preparar mejor, he estado cerca de mi familia, primero por ser jugador y ahora por ser entrenador, no lo había podido estar nunca como en este último año y bueno, de eso no tengo más que agradecimiento y bueno, contento, contento porque he podido disfrutar mucho más a mi familia, he trabajado mucho en casa, que el trabajo de seleccionador es mucho de oficina y lo he hecho desde mi casa, pero también he disfrutado mucho a mi familia. Aunque no tienen el boleto en su bolsa para Tokio y que tendrán que pelearlo del 18 al 30 del presente mes en el preolímpico, Jaime Lozano declaró que la posibilidad de que todos los deportistas que compitan en la magna justa japonesa sean vacunados contra el COVID-19 los deja más tranquilos. Sí, nos deja muy tranquilos, sabemos que bueno, ya el tema de viajar y obviamente en un lugar donde habrá, no tanta gente me imagino como si no hubiera pandemia, pero habrá gente, pues es importante y yo no sé si hasta vaya a ser obligatorio para poder asistir a Juegos Olímpicos, pero eso pues agradecido si así lo deciden. Después de conocer las opiniones durante toda la semana en el serial entrenando al COVID de los entrenadores, queda claro que son una pieza muy importante para el deporte, pero sobre todo que el último año sirvió a la gran mayoría para actualizarse, cambiar su forma de trabajar y sobre todo proyectar sus objetivos a corto y no a largo plazo. Para Señal Deportiva Jesús Sánchez.